Que te escapa de las manos Pero ya te entiendes ni tú te comprasas ni sabes que hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a hacer Yo estaba dispuesta a amarte en mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Yo chiquillo Yo no voy a trabajar muy chulo Para que manteca los niños Y a mí, y a mí me falto aquí Un aplauso pero más fuerte, no se oye Ella estuvo en Objetivo Fama Ahí nuestro camarógrafo Cesarín Estamos grabando para de todo con el mono alterado Once de la noche, todos los sábados Para que ustedes nos miren la gente que está ahí en casita Mírenos todos los sábados Son los chavos de www.ctvlamusica.com Estos dos chaparritos son los que está cargabando Y ahí el señor levanta la mano para que te vean Pueden pedirle sus tarjetas Aparte fíjate que vamos a meter un gol rapidito con ellos Todos los negocios que se quieran anunciar y todo Incluye aparte de incluir el anuncio en el show de todo con el mono Incluye también ponemos el negocio en www.ctvlamusica.com Amigos vámonos con más porque hay mucho que contar esta tarde Somos el brother Adrián García del Mono Directamente de la TV Canal 57 Y mi comadre Mari Cárdenas Mari Cárdenas Ella es Anselma Anselma Fíjate que ella ha compartido escenario bonito Con gente tan famosa como Antonio Aguilar Don Antonio Aguilar, que en paz descanse Verónica Castro Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Ay Dios desde entonces Ablojamos del canasto Agarramos aire No lo suelte Mami muévase para allá por favor Y decimos Pongo un huevo Pongo dos huevos Pongo tres huevos Aflojamos del canasto Que aflojadota eh Agarramos aire Y decimos Y decimos Pongo un huevo Pongo un huevo Pongo dos huevos Pongo tres huevos Pongo cinco huevos Pongo seis huevos Pongo siete huevos Pongo ocho huevos Aflojamos del canasto Aflojamos del canasto Uuuuh Tuvo, tuvo Uy Se está acomodando la tanda Agarramos aire Y decimos Pongo un huevo Pongo dos huevos Pongo tres huevos Pongo cuatro huevos Dos libros acá Muchísimas gracias Madre santo Muchas gracias Un botox Un botox Para mi amiga La ganadora Tiene El niño Pato el niño Ok yo me volteo Y dice Para La música Tu me dices Mari me los vas sacando Ya sacaste el primero ¿Quién fue? Ya Ok Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Y dice Para la música ¿Quién se quedó? La niña Ok Ahora, ahora Que se mueve Que se mueve Que se mueve El marejado Se para la música Ah Ok Otra nena Ni modo Espérate Que se mueve Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Para la música Ay Ni modo Ni modo Y miren Para que vean Que las mujeres Somos inteligentes Desde chiquitas Se ven Bien Rápido 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 Para la música A ver Tú te quedaste A ver Ella se quedó con la bota Ella va afuera Tú ganaste Tenga morisera Pero te ganaste tu color Ok Un aplauso para ella ¿Cómo te llamas? Para la nena ¿Qué pasa? Ok Ve con Alex Mi productor Felicidades Felicidades Amigos recuerden que visiten la página www.ctvelamusica.com Están grabando los chavos Todo lo que está sucediendo ahora Lo van a poder ver el martes O dentro de dos sábados Lo van a poder ver en mi show De todo con el mono Alterado Sábados 11.30 de la noche No se lo pueden perder ahora Gracias al de Los Globos Por el patrocinio que nos regaló para el segundo lugar Sí, muchas gracias chicos de Los Globos Thank you so much Ahora sí Un cantante, compositor Y de todo Cortesía de la empresa www.ctvelamusica.com Chavo Al escenario El aplauso cantante y compositor Él es José Luis Rojas Fuerte el aplauso Puede ser que un día El ser humano llegue a vivir en otro planeta Puede ser que un día el hombre se haga mujer Y la mujer hombre O puede ser que un día un niño gobierne Una nación O tal vez el mundo Cualquier cosa es más probable Y esto dice así Puede amanecer el peso cinco al dólar Pueden agregarle al día veinte horas Puedes ser campeón en el ángel Puedes ser campeón en el ángel Puedo dejar la cerveza Cualquier cosa Cualquier cosa es más probable Cualquier cosa es más probable A que me quieras No creas que no duele Todo lo que me haces No creas que no duele No creas que no duele No creas que no duele Inhumano que no duele No creas 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 que no duele Las veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando subes Se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho Y me volví a lastimar Mi corazón que la quería Y me animé a robarme Un vaso a la maría Pensando Lo que se lo quería Y que eso se me lleve Cuando me dijo que jamás Ella nunca le quería María, lo que no quería Si andabas haciendo la mula Pero ya sabía que la vio Y yo tu corazón Y que algún día Me lo daría Y empezaba Rojando de amarillas Que por veras Partí de mi vida Pero ella Decía de rogar Y me volví a lastimar Y me volví a lastimar Y me volví a lastimar Los labios Y hacerte caricias Después un botón Y el otro botón Y me volví a la ropa En segundos Y entre mariposas Y flores hermosas Yo te hice el amor Ahora en este seriano Te acuerdas Que no me conocen No sabes quién soy Soy tu maestro Chiquita Aquel que en el campo Tenía su escuelita Y amarte el señor El chavos y la palma Se me hacen con calma Tus hojas en busca De una cara azul Que hermoso sonrío De esa oscura palma Alma, mi alma Que lindo eres tú El chavos y la palma Se me hacen con calma Sus hojas se limpian De una cara azul Que hermoso sonrío De esa oscura palma Alma, mi alma Que lindo eres tú Decían que cargaba El diablo Mentiras no traiga nada Lo que traiba en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza Su cabeza Tenía precio Quince mil Quince mil Pesos valía Y Juan Marta Era guerrido Perseguido Del gobierno Monterno Los rurales Le temían Como si fuera de enero Su madrecita Lloraba Lloraba Y se los decía 10 años y ustedes 8 y ustedes de la coleta de caballo 30 años 31 ok señor feliz los ocho años que cuantos días feliz con ella cuando fue el último pleito ustedes de los 30 años ahora se pertenece si usted cuando fue el último pleito no se quieren divorciar entonces entonces el que se ganó pues ellos acaban de pelear ahorita porque el premio que es el premio es un divorcio un proceso de divorcio gratis yo los invito para que visiten triple w ctv la música puntocom el show de todo con el mono y ctv la música puntocom esos pedacitos van a pasar segmentos de todo lo que estamos viviendo ahorita en este festival cuando van a poder ver ustedes bueno pues el próximo miércoles triple w ctv la música puntocom cesarín que está grabando para mi show de todo con el mono y por ahí el productor este carlos y para para los que quieran verlo por televisión no por internet los que no quieren ver el show por internet bueno pues lo pueden ver hoy todos los sábados a las 11 30 de la noche préndete con la tv canal 57 a las 11 30 todos los sábados